Primer noche, mañana 21 horas, seguimos y vamos a culminar son la crema del Rey Momo y el baile con el grupo de encima que va a estar sonando aquí en el club social, también vamos a conocer a los ganadores de estas carrozas quien va a ser la reina de estos carnavales y también los ganadores de la comparsa ¡Ahí estamos! ¡Sí! Se amó la guerra de mi bloca, che A ver, si nos quita más esta noche Gracias a todos por hacerse presente y disfrutar de estos carnavales Muchas gracias a los participantes, gracias a la familia Gracias, que pares ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo no la voy a ir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!